Amaneció llorando, la pobre mía Quitaronle su madre, mientras dormía, mientras dormía mi niña Aquella noche, aquella noche Sus últimos suspiros, llevan tu nombre Llevan mi nombre, se me iba, se me fue Te quedaste sin madre, yo me quedé sin mujer La que tanto yo querí, la que tanto y tanto amé Dejó su boca sin pecho, sobre el lecho que regué Con las lágrimas cobardes, del que no sabe que hacer Y a la nana, nana hijita, y a la nana duérmete Amaneció llorando, la pobre mía Se cerraron sus ojos, se me moría, se me moría mi niña Diciendo mamá, diciendo mamá Si no bajas del cielo, deja que vaya, deja que vaya Se me iba, se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé Dejó su boca sin pecho, sobre el lecho que regué Con las lágrimas cobardes, del que no sabe que hacer Y a la nana, nana hijita, y a la nana duérmete La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé Dejó su boca sin pecho, sobre el lecho que regué Las lágrimas cobardes, del que no sabe que hacer Y a la nana, nana hijita, y a la nana duérmete